Hola a todos chicos y chicas, yo soy Arantxa y espero que estéis súper bien. Hoy os traigo un vídeo dentro de la sección Vida Sana Non-Stop, donde comparto con vosotros alguna de mis recetas favoritas, de mis consejos, para estar sanos no sólo por fuera, sino también por dentro. Os voy a enseñar tres recetas diferentes con semillas de chía, porque es un alimento muy bueno para nuestra salud, que tenemos que empezar a incluirlo si no lo habéis hecho ya. Por eso las recetas van a ser dulces y saladas, para que haya para todos los gustos y las podéis comer desde por la mañana hasta por la noche. Así que vámonos a la cocina. La chía es rica en proteínas, antioxidantes y fibra, y es la mayor fuente vegetal de omega 3. La primera receta es un pudín de chía con frutas, que podemos utilizar tanto para desayunar como para merendar, aunque si lo comemos por la mañana vamos a estar saciados durante un montón de horas. Necesitamos un recipiente con un poco de leche, yo utilizo leche de soja, y agrego cucharadas de chía hasta que consigamos como una masa que queda un poquito compacta, aunque hay que dejarlo de reposar durante un rato, para que empiece a hidratarse los mucílagos que tiene la chía. Después cortamos todas las frutas que queramos agregar, yo le voy a poner frambuesas con mango, que es mi fruta favorita y queda genial, y también con arándanos, la combinación de estos tres sabores es perfecta, así que si no lo habéis probado, os lo recomiendo. Después cogemos un vaso y ya podemos ir agregando la chía hidratada en la leche, ponemos un poco de chía, luego vamos echando la fruta, para terminar le agregamos algo dulce, podéis utilizar miel, sirope de ágave, azúcar si queréis, lo que más os guste a vosotros. También le pongo granos de cacao crudo que tienen muchísimo magnesio, y coco rallado que le da un sabor muy rico. Ya lo tenemos, ya nos lo podemos comer y está delicioso. La segunda receta es un smoothie de remolacha que lo podemos tomar tanto para el desayuno como la comida o la cena, y solo necesitamos remolacha cocida, una rodaja de piña, dos palitos de apio, frambuesas y el zumo de un limón. Todo esto junto lo vamos a batir con medio litro de agua, cuanto más líquido quede mejor se va a batir todo, y es muy importante que no queden trocitos para que sea mucho mejor la textura. Una vez que lo tenemos todo muy bien batido, tan solo lo tenemos que poner en un vaso, y en este vaso vamos a agregar las semillas de chía para que se hidraten, y podamos comerlas así. Es mejor que lo hagamos ahora y no antes, porque si lo hacemos cuando lo batimos, nos vamos a quedar sin ellas y no vamos a poder degustar su textura, que está muy rica, y además le da más consistencia. El zumo de remolacha es buenísimo porque contiene mucha vitamina A, B y C, que fortalece el sistema inmunológico, además está cargado de antioxidantes y minerales. Es antiinflamatorio, regula la presión arterial y ayuda a la digestión, por lo que estamos tomando un cóctel perfecto para nuestro cuerpo. La última receta son crackers de semillas, para los que os guste comer más salado, están súper buenas y se pueden comer con un montón de cosas. Necesitamos diferentes semillas y yo voy a utilizar pipas de calabaza, también semillas de lino, como no pueden faltar semillas de chía, también queso rallado y luego todas las especias y los condimentos que queramos. Yo le voy a poner orégano, albahaca y eneldo, además de pimienta, ajo y un poquito de sal rosa del Himalaya. Las cantidades de todo van a depender de vuestros gustos, podéis poner unas especias, otras no, dependiendo del sabor que queráis conseguir, y después mezclamos todo muy bien en un bol. Ponemos todas las semillas, las semillas de chía también, el queso muy importante, que no se nos olvide, porque le da ese toque especial a los crackers, os lo digo de verdad. También todas las especias, la sal, la pimienta, y todo junto, junto, muy bien movido, para que sea muy uniforme. Y después le echamos un poquito de agua, no mucho, simplemente la cantidad perfecta, para poder crear una masa con todo ello, ya que las semillas de chía se van a hidratar, y va a quedar mucho más compacto. Una vez que tengamos esto, lo tenemos que extender muy bien en una bandeja del horno, yo le pongo papel vegetal, para que no se pegue ni se queme, y hacemos una fina capa. Lo cortamos, separando más o menos, cuáles van a ser los trocitos que queremos de los crackers, porque una vez que lo metamos en el horno, y se ponga crujiente, va a ser más complicado. Y simplemente lo tenemos que meter a 180 grados en el horno, e ir vigilándolo, más o menos, alrededor de 20 minutos, media hora, lo vamos sacando, y podemos ir cortándolo, para que queden todos separados. Y voilà, ya lo tenemos, ya están nuestros crackers listos, para comerlos como más nos guste. Yo os lo recomiendo con queso y con frambuesas, pero podemos utilizar hummus, por ejemplo, en mi canal tenéis una receta de hummus, o cualquier tipo de salsa, o simplemente comerlos solos como snack. Cuando lo probéis, no podréis parar de seguir haciendo esta receta, y es muchísimo más sano que lo que podéis encontrar en cualquier supermercado. Esto ha sido todo, espero que os haya gustado, que lo pongáis en práctica. Si es así, compartidlo en redes sociales con el hashtag vidasana non-stop, para que todos podamos verlo, para que todos podamos compartir nuestras recetas. Si os ha gustado, dejadme un dedito para arriba, para que siga haciendo este tipo de vídeos, donde os doy recetas fáciles, rápidas, sanas, y vegetarianas. También os podéis suscribir por aquí abajo, millones de gracias por estar conmigo, y os mando un besito enorme. ¡Chao!